hola cocina cas en este vídeo vamos a darte un nuevo menú semanal para la semana número 3 de enero invierno será un menú variado y sencillo de hacer nos tiraremos el tiempo justo en la cocina para comer bien saludable y delicioso también te vamos a contar posibles alternativas más saludables a estas recetas para que sea tu semana de alimentación impecable además al final del vídeo como siempre te contamos el nutri consejo de la semana que te adelanto que será bastante antioxidante vamos allá para hacer súper saludable tu dieta vamos a darte unas pequeñas pautas que vamos a utilizar en este menú la primera consiste en la porción de verduras que tiene tu plato lo ideal y recomendable es que en la comida y cena la mitad de los alimentos sean verduras si al menos una de las comidas lleva verdura cruda mejor así tendremos todos los nutrientes y vitaminas intactos para nuestro organismo podemos cumplir esta recomendación tomando ensaladas sencillas cuando veamos que nuestra comida o cena no tiene suficientes verduras recuerda utilizar grasas saludables para alinear a tus ensaladas por ejemplo aceite de oliva virgen extra algunos platos van muy bien con otro tipo de verduras en esos casos te diremos la guarnición para ese caso en concreto si no sabes que desayunar tenemos un curso gratuito con muchas recetas para que elijas las que más te gusten siempre innoves en tus desayunos dejamos en la caja de descripción el enlace al curso gratuito para ver las recetas y sus enlaces a los vídeos sólo tienes que ir a la caja de descripción del vídeo y hacer clic en el enlace que quieras ver este te llevará al vídeo de la receta en cuestión donde tendrás la vídeo receta completa y además un enlace a la receta escrita para que hagas el plato con todas las instrucciones a tu disposición lunes para comer vamos a hacer canelones con espinacas para mejorar este plato podemos utilizar planchas de pasta integral y sustituir parte del queso cremoso por más espinacas de esta manera será igual de saciante y más ligero en la cena vamos a hacer unas berenjenas rellenas para hacer más rápido este plato podemos sustituir la bechamel por pan rallado y queso al ser comida y cena platos al horno los podemos hacer a la vez e intercambiar comida por cena son platos que con poco ya se hacían por eso podemos hacer bastante cantidad para varios días martes para comer vamos a hacer una ensalada de quinoa la cual podremos llevar a cualquier parte perfecta para los que comen en la oficina en la cena de primero tendremos crema de calabaza podemos hacer el doble de cantidad de esta crema y utilizar la mañana y de segundo tenemos dorada la sal un plato muy sencillo sanísimo y exquisito con esto tenemos una combinación de platos ligera pero muy ricas nutrientes y en este día no hemos utilizado nada de carne miércoles en la comida vamos a repetir los canelones del lunes si no te sobraron puedes hacer una rica lasaña de verduras podemos utilizar la receta utilizando láminas integrales como la del lunes y para sustituir la bechamel por algo más rápido de hacer con pan rallado y queso para cenar vamos a tomar una crema de calabaza la que hicimos ayer o si no una crema de puerros que puedes hacer nueva y congelar para otros días y de segundo una deliciosa lubina al horno con verduras y es una receta muy ligera perfecta para cenar vamos con el jueves para comer tenemos cazuela de garbanzos podemos hacer esta receta más ligera reduciendo a una pequeña rodaja de chorizo por persona y echando más verdura como calabaza para que tenga mucha jugosidad en la cena tenemos ensalada verde de patatas al llevar frutos secos que son muy grasos y saludables podemos reducir la cantidad de aceite de oliva virgen extra que utilicemos a una cucharada así tenemos un plato más ligero viernes en la comida vamos a hacer una receta muy italiana gnocchis caseros para cenar tenemos un plato de gambas y setas si no te gusta el picante no es necesario que utilices cayana hemos elegido este plato porque es rápido de hacer y ligero además se pueden tomar de forma informal con una cena con amigos en casa sábado para comer tenemos una fabada asturiana podemos hacer más ligero este plato utilizando una rodaja pequeña de chorizo morcilla y panceta por cada persona así no tendrá tanta grasa y nuestra digestión será mucho más llevadera en la cena vamos a hacer batata con verduras vamos a añadirle una lata de atún observa escurrido para tener cubierto el aporte de proteínas ya que la verdura y batata no tiene mucha cantidad de proteínas aunque sí de vitaminas y minerales último día de la semana el domingo para comer vamos a hacer arroz con conejo como veréis en la receta utilizamos cúrcuma una planta oriental que destaca por sus propiedades antioxidantes y protectoras donde enfermedades el color que nos da es amarillo por lo que podemos utilizarlo también en las paellas y no utilizar tanto colorante habitual que es la tratacina en la cena tenemos dos platos el primero va a ser una crema de guisantes y de segundo para completar en la parte de verduras y proteínas hemos elaborado una tortilla de verduras a microondas con la mezcla de estos dos platos ligeros y bajos en grasa vamos a tener una cantidad moderada de hidratos de carbono una cantidad excelente de proteínas de alta calidad y además de una buena cantidad de fibra vitaminas y minerales si acompañamos nuestros comidas de pan lo mejor será la opción más saludable pan 100% integral no es necesario comer pan ya que nutricionalmente no es el alimento más interesante que existe de bebida la ganadora indiscutible es el agua ya sea embotellada o del grifo si puedes de grifo mejor que mejor si en tu zona no se puede pues embotellada para el postre de esta semana nos hemos preparado dos opciones principalmente la mejor siempre va a ser la fruta con diferencia elige siempre la fruta fresca de temporada por su mejor precio y excelente sabor la fruta de invierno son las mandarinas la naranja la pera la manzana el kaki la cereza el kiwi la chirimoya el pomelo y la uva las otras opciones son los lácteos las opciones más saludables son los que no tienen azúcar y añadidos y son enteros con toda su grasa porque la grasa láctea saludable otra opción es mezclar la fruta con los lácteos para conseguir nuevos sabores aquí viene la merienda y el capricho de la semana si sueles merendar te vamos a decir varias opciones saludables la fruta de temporada como la que te hemos contado en los postres los lácteos enteros no azucarados y los frutos secos tostados o crudos pero puedes hacer también combinaciones deliciosas qué te parecería hacer esta semana unos chips de plátano para hacerlos podemos utilizar aceite de oliva si no tenemos de coco y si te encanta la canela puedes es por gloriar un poco por encima al acabarlos para darles un toque increíble y ahora sí lo que estabais esperando vamos con el nutriconsejo de la semana ya llegamos al final del vídeo y toca hablar del consejo este nos servirá para evitar que las verduras y frutas peladas se nos oxiden si has pelado verduras como alcachofas cardo fruta como la manzana o la pera habrás notado que se oxida muy fácilmente hay varias maneras de evitar la oxidación que te vamos a contar la primera de ellas trata de rociar la parte pelada de la fruta con zumo de limón y la segunda consiste en sumergir el vegetal en agua con perejil que tiene una gran cantidad de antioxidantes para evitar este problema y la tercera es sumergir la pieza cortada en agua con zumo de limón así tendrás un género mucho más vistoso y fresco para tus platos esto te puede servir para tenerlo pelado y en perfectas condiciones en un tupper con fruta y poder tomarle después al instante en la merienda por ejemplo pues nada cocinacas como siempre esperamos que os haya servido este menú que os ayude en vuestro día a día y si es así ayuda a nuestro nosotros con tu like y compartiéndolo con todos tus amigos seguro que sirve a más de uno y recuerda suscríbete si no lo has hecho ya y pulsa la campanita así cada semana te avisaremos que ya se ha publicado el menú semanal y un montón de vídeos nuevos y déjanos en los comentarios aquellas sugerencias o cambios que quieres que hagamos chao cocinacas hasta la próxima semana